Por fin llegó mi momento, yo le digo welcome Ya pueden seguirme en hectorramosmusic.com Haciendo más desastre que en Colombia la guerrilla Ustedes no avanzan lo que yo, nah, tan cero millas Seguro matando la liga humildemente Me creen el pino, mi voz sigue abriendo puertas Está más claro que esté mi destino Todo el que me conoce sabe cómo soy Y si les afecta, seguiré cantando y triunfando Para que sigan hablando mierda Y es lo que yo soy, de todos los exponentes El más moderno, ustedes son La tinta que no llegó ni al cuaderno Se la pasan pendiente a mí cada que saco una canción Ustedes tirándome y yo no sé ni quiénes son Y yo no subo, que quede claro, yo solo crezco Porque si subo bajo, pero si crezco permanezco Si quieren llámenle ego, pero pondré mi nombre en el mapa Y cuando termine este intro, yo ya estaré en la próxima etapa Sigo matando la liga, tan cero millas Sigo matando la liga, tan más claro que esté mi destino Sigo matando la liga, sigo matando la liga